Mi lona parecó darte, mi lona sentimental Otrosa que hay llorando yo canto, panoron yo nao Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fai tracción de el varón Pa' quererte mucho varón, pareciarte bien varón Para olvidar los ríos porque ya te perdone Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provo que risan ver mi trazas tus pies Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición O fugar un niño a dar la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tiempos de un metafón Cuando están bien amarrados al palo del corazón varón Pa' quererte mucho varón, pareciarte bien varón Para olvidar los ríos porque ya te perdone Tal vez, no sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provo que risan ver mi trazas tus pies